Te adoramos, Jehová alabanza. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Señor. Qué lindo es Dios, aleluya. Te bendecimos, Señor, aleluya. Gloria, gloria, gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Te adoramos, Señor, aleluya. Te adoramos, Señor, aleluya. Alabanzas a tu nombre, Jesús. Te damos gracias una vez más, Señor. Te damos gracias una vez más, aleluya. Saludamos a todo aquel que esté escuchando en esta hora a través de estas ondas radiales. Gloria al Señor. Sean todos en esta hora. Los bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret, quien está aquí en este lugar y está allí donde tú estás escuchando en estos momentos. Aleluya. En estos momentos que el Señor alabanzas a su nombre, nos da la oportunidad de un día más. Gloria al Señor. Poder estar aquí, Dios del cielo. Gracias te damos por permitirnos una vez más poder estar aquí para que cada uno de aquellos que están escuchando en esta hora puedan escuchar las buenas nuevas del Salvador. Aleluya. Gracias a todo aquel que se está conectando en esta hora. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que está en este lugar hace rato. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos aquí reunidos para adorar su nombre porque él es bueno y para siempre su misericordia. Respondo al nombre de la hermana Elizabeth Díaz. Aleluya. Por la gracia del Señor Jesucristo. Estamos aquí una vez más. Aleluya. Para glorificar el nombre del Señor y decirte que hay un Salvador, que hay una oportunidad. Si tú no conoces al Señor, todavía es tiempo de que te acerques al Señor, de que el Señor te extiende su mano poderosa para decirte, hijo mío, aquí estoy yo, aquí estoy yo, yo no te he dejado. Sigue hacia adelante caminando en el nombre poderoso del Señor. Aleluya. El teléfono en la cabina que tenemos ahora es el 781-808-4080. La emisora Postreros Tiempo. Esta es la hora de salvación. Y te decimos y te soltamos que si quieres llamarnos, el teléfono es el 781-808-4080 para orar por ti. Ahora quiero presentarte a nuestras hermanas para que de igual manera ellas saluden en esta hora en el nombre del Señor. Dios les bendiga en esta noche. Amén. Estamos aquí nuevamente para glorificar el nombre del Señor. Amén. Y para traer palabra del Señor a usted, amigos que nos escuchen y hermanos que están conectados en esta hora. Amén. Mi nombre es Jacqueline Ortiz. Vive Jesús. Venimos de la Iglesia de Dios Pentecostal. Aleluya. En Chausi, Massachusetts. Nuestro pastor es Francisco Caro. Amén. Y estamos aquí en esta noche, ¿verdad? El programa hoy es aspeciado por las damas. Amén. Y gracias a Dios estamos aquí junto a nuestra presidenta Elizabeth Díaz. Amén. Y aquí estamos para hacer la voluntad del Señor. La hermana. Por aquí tenemos a nuestra hermana Jackie. Nuestra hermana Ari. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Que el Señor les bendiga. Dios bendiga a todos los amigos que están escuchando. Gloria a Dios. Dios bendiga a los hermanos que están escuchando. Dios bendiga a todos los hermanos que están conectados en estos momentos de todos, de 25 países. Amén. Gloria a Dios. Escuchándonos para la gloria y honra del Señor. Señor, esperemos en el Señor, aleluya, que esta palabra llegue a sus corazones y a nuestros corazones también para la gloria y honra del Señor. Amén. Amén. Señor les bendiga. Antes de comenzar, vamos a hacer una oración para presentarle al Señor lo que tiene el Señor para cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amantísimo Dios, Padre de toda gloria, de todo amor y de toda misericordia. Te damos gracias una vez más, Señor de la gloria, porque tú nos permites, Señor, poder estar en esta cabina, en esta hora. Tú has sido propicio, Señor, y tú has permitido, Señor, contra viento, contra marea, que podamos estar aquí para predicar el mensaje de tu palabra. Dios mío, mira a todos aquellos que están, Dios del cielo, a través de estas ondas radiales escuchando. Tú los conoces, te los presento en esta hora juntamente con mis hermanas, Dios, porque tú tienes una palabra para cada uno de nosotros, Dios mío. Tú eres el que sabes y conoces cada necesidad, cada situación en nuestra vida, Señor, y tienes grandes propósitos en nosotros, aunque el enemigo hace estragos, Señor, y quiere impedir por toda manera de que tu palabra no sea predicada, Señor. Tú tienes el poder, Señor, para derribar fortalezas del enemigo y quebrantar todo yugo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Porque tú eres el Dios soberano, el que hace y el que dice y el que dispone, Señor, en esta hora, Dios mío, te pedimos que tú nos guardes, que tú nos guíes, que tú pongas en la palabra necesaria, Dios mío, y que tú tomes el control allá en los hogares. Si alguno está guiando, si alguno está en el trabajo, a donde quieras, Señor, que escuche en este momento de tu palabra, Señor, tú sigas, Dios mío, libertando, tú sigas salvando, tú sigas sanando, haciendo maravillas, Señor, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos, Señor. Nos ponemos en las manos tuyas sabiendo que sin ti nada podemos hacer y te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor, porque es tu misericordia sobre nuestras vidas. Gracias, te damos una vez más, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor en esta hora, Padre Santo, en esta hora vamos a predicar bajo el tema Tú Puedes, Tú Puedes, Aleluya, el tema Tú Puedes. Y vamos a estar buscando en Juan 16, 33. La palabra se encuentra en Juan 16, 33. Te adoramos, Señor. Aleluya. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La voy a repetir nuevamente. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria al Señor. Aleluya. Oh, qué bueno es el Señor. Él ha vencido al mundo. El Señor nos dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. El Señor te dice, tú puedes. Y esta palabra fue escrita porque Él sabía desde antes de la fundación del mundo a lo que nos íbamos a enfrentar. Gloria al Señor. Sabemos que en este mundo gobierna el enemigo. Que el enemigo está suerto. Que el enemigo se ha levantado contra un pueblo y aún contra aquellos que no conocen al Señor. Que son creación de Dios. Aleluya. Pero que son creación y tienen esperanza. Porque el Señor a quien nosotros le servimos vino a salvar al mundo. No vino por una selección y un grupo definido. Él vino para que todo aquel que creyera en Él sea salvo y no se pierda. Aleluya. Pero cuando nosotros decidimos servirle al Señor. Aleluya. El Señor nos exulta y nos dice que no tengamos miedo. Que Él ha vencido al mundo. Él le hablaba a sus discípulos porque en ese momento ya le iba a ascender al cielo. Gloria al Señor. Era el momento en el que el Señor le daba unas ordenanzas a sus discípulos. Sabemos que caminaron con el Señor y estuvieron con Dios. Con el Señor Jesús. Pero cuando el Señor terminó aquí en la tierra. El Señor ya tenía que irse. Y Él les exultaba y le decía. He aquí. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. Gloria al Señor. Y nos dice a nosotros los seguidores de Él. Que aunque pasemos y tengamos sufrimiento. Porque nos exulta y nos dice. En este mundo vamos a tener aflicción. Él no nos dice una palabra como por ahí muchas veces se predica. Y se dice que todo va a estar bien. Que nada va a pasar. Que una vez que tú vengas a los caminos del Señor. Todo va a estar bien. En el sentido en que ellos lo dicen. No te lo dicen completamente como es. Sí, va a ser mejor. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la decisión de servirle al Señor. Las cosas son diferentes. Porque cuando el Señor está en medio nuestro. Aunque vengan situaciones difíciles. Tenemos la confianza plena. Que aunque las cosas se vean diferentes y difíciles. Las podemos sobrellevar con Él. Porque es con Él. La palabra de Dios dice que sin Él. Nada podemos hacer. Por eso es que en esta noche. Gloria al Señor. Yo te solto a acercarte al Señor. Porque el Señor en su palabra advierte. Que en este mundo va a haber aflicciones. En este mundo que nos toca vivir. Hay un enemigo de las almas. Que no está tranquilo. Que su palabra dice que anda como león rugiente. Buscando a quien devorar. O sea, Él no descansa. Él no duerme. Él no puede estar en todo lugar. Porque Él no es como el Señor. Pero tiene ese cuase. Tiene sus seguidores. A quien Él manda y comanda. Para hacerle la guerra. Aquel que no le sirve al Señor. Y al que le sirve al Señor. Para buscar cómo arrebatarle el alma a los seres humanos. Para quitar la esperanza que el Señor los trajo por su palabra. Y Él no descansa. Pero el Señor los advierte. Y nos dice. En el mundo tendréis aflicción. Pero confía. Yo he vencido al mundo. Muestra que esta paz. La paz que el Señor nos ofrece. No es una paz. Que no tengamos problemas. Si el Señor nos advierte. Que vamos a tener problemas. Que vamos a tener situaciones difíciles. Pero Él nos está hablando de una paz mental. Él nos está hablando de una paz interior. Por eso es que mucha gente que no conoce al Señor. O a un familiar es nuestro. Nos hacen la pregunta y nos dicen. ¿Cómo es posible que en medio de tanto problema. De tanta situación que tú pasas. Tú sigues alzando la mano. Tú sigues alabando a Dios. Tú sigues en la iglesia. Tú sigues haciendo tantas cosas para el Señor. Con tanto problema. ¿Por qué? Porque el Señor nos alienta hermano. Porque el Señor nos dice. Que la paz de Él no es la paz que da al mundo. Que es pasajera. La paz que el Señor nos da es eterna. Es por siempre. Y Él nos advierte y nos dice. Que no tengamos miedo. Que no tengamos miedo. Que confiemos. Y cuando le servimos a un Dios de poder. Y le damos ese espacio al Señor. Podemos sentir la certeza hermano. Podemos sentir la confianza. De que Dios está en medio nuestro. Así que yo te digo en esta hora. Que tú puedes. Tú puedes. En el nombre del Señor. Tú puedes. La palabra del Señor dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el nombre del Señor. Tú puedes. Yo quiero leerte. Gloria al Señor. Aleluya. Antes de pasarle la parte a mi hermana. Gloria al Señor. Y vamos a buscar en Juan 14, 16. Aleluya. 16, 26 y 27. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Que lindo es Dios. Oh, que bueno es el Señor. La palabra dice. Yo y yo rogaré al Padre. Y os dará otro consolador. Para que esté con vosotros. Para siempre. El espíritu de verdad. El cual el mundo no puede recibir. Porque no le ve. Ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. Porque mora con vosotros. Y estará. En vosotros. O sea. El Señor rogará al Padre. Cuando él estaba aquí. Yo le digo a sus discípulos. Yo rogaré al Padre. Es la promesa de su Espíritu Santo. Gloria al Señor. Aleluya. Porque sabe. Y él nos advierte. Y dice. Sin mí. Nada podéis hacer. Y tenemos esa promesa. Porque mora en nosotros. Y es el que nos consuela. Y nos ayuda. Para poder perseverar. En el versículo 26. Del capítulo 14. Dice. Más el consolador. El Espíritu Santo. A quien el Padre enviará. En mi nombre. Él os enseñará. Todas las cosas. Y os recordará. Todo lo que yo. Es dicho. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo os la doy. Yo no. No os la doy. Como el mundo la da. No se tulbe vuestro corazón. Ni tenga miedo. Nosotros no podemos confiar. En la paz del mundo. No podemos confiar. Que si. Tenemos médicos. Que nos podrían ayudar. Pero nuestra paz. No se basa en el hombre. Nuestra paz. La paz que viene. Del cielo. Que es de Dios. Esa es la paz. Que permanece. Esa es la paz. Que cuando tú. Cuando tú dices. No hay salida. Estoy turbado. Yo no puedo. ¿Qué voy a hacer? Si tú le permites. Al Espíritu Santo. De Dios. Que metas. Su mano. En tu vida. Yo te aseguro. Yo te aseguro. Que esa paz. Que sobrepasa todo entendimiento. Va a morar en ti. Y aunque tú veas las cosas difíciles. Y aunque tú creas que tú no puedes. Este consolador. Que el Señor prometió. Cuando se iba a ir de este mundo. Para morar en el cielo. Gloria al Señor. Aleluya. Cuando terminó. La trayectoria aquí en la tierra. Él no nos dejó solos. Él lo dijo. Yo os enviaré un consolador. Porque Él sabe. Que solo no podemos. Pero tenemos que creer y confiar. Que ese consolador. Está dispuesto para ayudarte. Que si tú te rindes a Él. Y aún si tú le sirves al Señor. Y sientes que Él no está a tu lado. No le creas las mentiras al enemigo. Porque esa es promesa de Dios. Y cuando clamamos a Él. Él nos ayuda. Y así que tú puedes. En el nombre de Jesús. Amén. 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 El número para llamar es 781-808-4080. 781-808-4080. Amén. Como dice la Presidenta Viveso Elizabeth Díaz. El tema es tú puedes. Tú puedes. Digo en el nombre de Jesucristo. En Cristo Jesús podemos. Amén. Hoy en día, ¿verdad? Yo he visto que el mundo está desconectado del Señor. ¿Verdad? Pero lo lindo es que Jesucristo nos ha dado esa oportunidad. Y Jesús desconectarnos a Él. De aceptarlo a Él. Amén. Porque, aleluya, a través de Él tenemos la salvación. Amén. Están pasando tantas cosas. Ayer yo lo decía. Están pasando tantas cosas en este mundo. Que hay mucha gente esturbada. Hay mucha gente que dicen. Pero, ¿por qué esto y aquello? Y se hacen preguntas. Pero yo le digo a usted. Hoy en día, vive Jesús. Venga a Cristo. Amén. Escuche la palabra. Hoy en día, muchos se le predican y no quieren escuchar. Pero en este día, yo le pido a Dios que si hay un amigo que está escuchando. Que usted acepta a Jesucristo. Que ese es el que le va a ayudar. Como dijo ahorita la hermana Elizabeth. Él es el que da la paz. Que nos da esa paz de entender las cosas. Vive Jesús. De cuando acontece algo, vive Jesús. Él viene y te da el entendimiento. Amén. La seguridad en Él. Vive Jesús. Porque vamos a pasar situaciones siempre. Porque estamos aquí, vive Jesús. Pero con Él podemos. Con Él, aleluya. Él nos salga de cualquier confusión. De cualquier turbación que el enemigo quiere traer a su vida. A su mente. A su alma. Porque hoy en día, el enemigo está atacando mucho la mente, hermana. Amén. Eso yo lo estoy viendo, vive Jesús. Pero usted sabe algo. Cuando usted le da su vida a Cristo, Él le ayuda. Usted se mete en la palabra. Porque eso es algo que el Señor nos ayuda. El Espíritu Santo nos ayuda a meternos en la palabra. A leer la palabra. Y nos da entendimiento. Y nos da sabiduría. Amén. Aleluya. De cómo tratar con los problemas. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y Dios es fiel. Amén. Él está ahí para todos nosotros. Todo por igual. Ninguno es mejor que nadie. Todos somos igual delante de la presencia de Dios. Amén. Y en este día, amigos que nos escuchan. Dios te está llamando. Él te quiere dar esa oportunidad. Él está aquí. Él está permitiendo que tú escuchas este programa en esta hora. Para decirte que Él te ama. Que Él está ahí para ti. Si estás pasando depresión, Él está ahí. Dáselo a Él en sus manos. Él te va a ayudar. Si estás pasando algo con tus hijos. A veces uno tiene hijos y uno no sabe. Cuando tiene muchos hijos o nietos, lo que sea. Vive el Señor. Y usted lo ve en pasos malos. Uno dice, Dios mío, pero ¿qué es esto? No. Tenga paz. Vaya Él. Confíe que Él va a ser. Vive Jesús. Confíe. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. Que Él va a obrar. Amén. Aleluya. Porque Él escucha nuestros clamores. Amén. Tenemos que tener paciencia, hermano. Y hay gente que dice, no pida paciencia porque te va a venir. Pero mire, la prueba va a llegar como quiera. So, mejor pida paciencia para tener la paciencia para bregar con esa situación. Amén. Amén en el nombre de Jesús. Porque Dios ha enviado, vive Jesús, al Espíritu Santo para que nos ayude. Tenemos un consolador ahí, al lado de nosotros, en nosotros. Amén. Amén. Vive Jesús, hermano, también que a lo mejor está caído en la fe. No, no. Siga para adelante. No permita que la confusión de este mundo, las mentiras del enemigo, lo hagan de caer, lo hagan aguantarse. Tú puedes en Cristo Jesús. Tú puedes en las manos de Dios. Tú puedes en el nombre de Jesús. Aleluya. Podemos todo. Amén. Porque esto que estamos hablando aquí va para nosotros también. Amén. Vive Jesús. Pero en esta hora en especial, aleluya. Gloria a Dios. Le estamos hablando a los amigos. Amén. Que nos están escuchando. Y de todos esos países que nos están escuchando ahora. Que Dios los cuide, los guarde y les dé esa fe, esa fortaleza para seguir adelante. Porque estamos en momentos difíciles, pero como estamos en las manos de Dios, podemos. Amén. En el nombre de Dios. Podemos. Amén. Amén. Aleluya. Hermano y hermano, ¿qué está pasando? Podemos. Dígale ahora mismo, podemos en el nombre de Jesús. Aleluya. Vive Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias. Quiero leerle. Aleluya. Vive Dios. Esto en romano dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Vive Dios. Aleluya. Dios nos amó tanto que envió a su hijo Jesucristo para nosotros. Y Cristo nos amó tanto que dio su vida. Él no tenía que serlo, pero nos amó. Lo hizo por nosotros. Aleluya. Lo hizo por usted, amigo, que nos está escuchando. Aleluya. Usted no está solo. Hay gente que a veces se sienten solas. Dicen, yo he visto, yo he tenido amistades que han venido donde me dicen, Manachaki, Oyaki, yo me siento sola. Yo digo, pero tú sabes qué. Ponte a hablar con el Señor. Ponte a orar. Vete a la iglesia. Lee la palabra. Todo esto es medicina. Es vitamina espiritual. Nos ayuda, amigo, que tú aceptas a Cristo. Empieza a leer la palabra. Empieza a orar. Todo esto te va a ayudar a seguir adelante porque muchas veces empiezan y no los enseñan. No les enseñan. Pero yo les voy a decir que lo primero que tienen que hacer no es que dejar esto, aquello. No. Es orar. Conéctate con Dios. Porque el mundo está desconectado. No. Conéctate con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lea la palabra. Que la palabra a usted le va a enseñar. Le va a hablar. Amén. Lo va a ayudar. Que esté Dios mismo hablándonos a nosotros. Enseñándonos. Amén. Y busque hermano, hermana, que le ayuden. Aleluya. Buscar del Señor. Atienda un templo. No se quede en la casa. Atienda un templo. Que ahí es que recibimos. La palabra misma dice que nos congreguemos. Amén. Amén. Vive Jesús. Pues en esta hora vive Jesús. Aleluya. Quería decirle también. Aleluya. Aleluya. Que bueno es Dios. Amén. Yo le doy gracias. Gloria a Jesús. Porque 32 años atrás yo no tenía sentido en mi vida. Yo no tenía nada. Hasta que Cristo vino a mi vida y puso todo en su lugar. Amén. Vive Dios. Y le damos gloria y honra al Señor. Aleluya. Vive Jesús. Quiero leer en primera de Juan. Gloria a Dios. Vive Jesús. Aleluya. Primera de Juan 4.15. Amén. Dice. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Dios permanece en Él y Él en Dios. Amén. Amén. En esta hora te ofrezco a Cristo. Te ofrezco a Jesucristo. Que lo acepte como tu salvador. Amigo que nos escucha. Te lo ofrezco en esta hora porque a través de Cristo llegamos al Padre. Si tenemos, obtenemos esa salvación preciosa que es gratuita. No tenemos que pagar nada porque ya Cristo pagó por nosotros. Amén. Aleluya. Solamente nos da, aleluya, ese privilegio de poder leer su palabra, orar, conectarnos con Él. Amén. Y Él nos ayuda a seguir adelante. Vendrán cosas, vendrán situaciones, pero Él nos ayuda. Vive Jesús. Aleluya. Con Él podemos. Tú puedes. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí mi parte, la hermana Ari. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. 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 Gloria a Dios. Como dice el tema, tú puedes. Aleluya. Gloria a Dios. Querido amigo. Aleluya. Tú puedes. El Señor Jesucristo fue tentado en todo. Y sabe por lo que nosotros pasamos. Y sabe cómo nosotros nos sentimos. Aleluya. Por eso hay muchas personas que quisieran servir al Señor, pero ellos dicen, no, porque yo no quiero jugar con Dios. No, porque yo no quiero seguir haciendo lo mismo. Pero te decimos en esta hora, aleluya, que tú puedes, aleluya. El Señor Jesucristo fue tentado en todo, en todo, todo el sentido de la palabra con todo y letra. Eso le pasó al Señor Jesucristo. Y quiero decirte, querido amigo, que el Señor te pueda ayudar, aleluya. Solamente tú nada más tienes que darle el paso de fe. Decirle al Señor, te acepto como mi único Rey y Salvador de mi alma, aleluya. Y lo demás, Él te ayuda, Él lo hace. Gloria a Dios. Como dice en Romanos 5.8. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, aleluya, Cristo murió por nosotros, aleluya. Así como Cristo murió por mí, por las hermanas que están aquí, querido amigo, así el Señor también murió por ti, aleluya. Y tú puedes, aleluya. El Señor te va a ayudar, gloria a Dios. Dice en Hebreos 4.15, Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque el Señor Jesucristo nunca pecó, aleluya. Y dice en 1 Pedro 2.22, que el Señor Jesús no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, aleluya. Y nosotros, como humanos, ¿verdad? Pasamos por mucho y somos tentados en diferentes maneras. Pero el Señor Jesucristo también pasó por eso, aleluya. Y el Señor Jesucristo dice que si Él venció, nosotros también somos más que vencedores. Que si Él pudo, aleluya, nosotros también podemos, aleluya. El Señor Jesús nos entiende, aleluya. El Señor Jesús te entiende, querido amigo. El Señor Jesús te entiende, hermano, en Cristo, aleluya. Jesús es poredoso para socorrer a los que son tentados, aleluya. Hebreos 2.18. En Hebreos 13.5 dice que el Señor no nos desamparará, ni tampoco nos va a dejar, aleluya. Que Él va a estar con nosotros en todo, aleluya. Por eso nosotros podemos, porque Él está con nosotros. Él está contigo, querido amigo, que nos escucha, aleluya. En Hebreos 13.6 dice, el Señor es nuestro ayudador, aleluya. No solamente que el Señor dice que no nos desamparará, ni nos va a dejar. Él dice también en su palabra que Él nos va a ayudar, gloria a Dios. Que nosotros podemos, aleluya, con Él, gloria a Dios, aleluya. Dice en Salmo 46.1. Dios es nuestro amparo, aleluya, y fortaleza. Nuestro refugio, aleluya. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, aleluya. Aunque ahora mismo, verdad, el enemigo del Señor los reprende en el nombre de Jesucristo, aleluya. Tiene muchas cosas allá afuera en el mundo que llama a las personas, aleluya. Pero el Señor es más que poderoso. Y te dice, querido amigo, te dice, hermano, que está descarriado, que tú puedes. Amén. Que ustedes pueden, aleluya. Que con la ayuda de Él nosotros podemos, aleluya. Que con la ayuda de Él nosotros podemos vencer, aleluya, al mundo y sus deseos, aleluya. Porque como decían las hermanas también, aleluya. Que el mundo solamente da supuestamente una paz, entre comillas. Pero después todo sigue igual. Con el Señor Jesús nosotros tenemos una paz permanente. Gloria a Dios, aleluya. Dice el Señor en su palabra, en Salmo 118, versículo 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Gloria a Dios, aleluya. El Señor te dice en esta hora, querido amigo, hermano que está descarriado, que mejor confiemos en Él, aleluya. Que vengamos a Él, gloria a Dios. Que con Él nosotros podemos, aleluya. Gloria a Dios. Que pongamos nuestra confianza en el Señor, que con Él podemos, aleluya. Gloria a Dios. Y dice en Salmo 118, versículo 6. Jehová está con nosotros. El Señor sigue diciéndolo siempre. Jehová está con nosotros, aleluya. El Señor está contigo, querido amigo. El Señor está contigo, hermano que está descarriado, aleluya. El Señor te ama, Cristo te ama. Y Él quiere que tú vuelvas a los caminos, aleluya. Porque tú puedes, con Él tú puedes, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a dejarle, hermana Elisa. El número a llamar es el 781-808-4080. 781-808-4080. Si necesitas la oración, puedes llamar. Y acuérdate que tú puedes. No importa la situación en que nos podamos encontrar, siempre hay una esperanza de vida. Gloria al Señor. Y esta palabra que está llegando en estos momentos a tus oídos, no es casualidad. Esta palabra no vino por casualidad, ni no es casualidad que tú la estés escuchando. Gloria al Señor. Es que el Señor te quiere dejar saber claramente que tú puedes, que Él tiene planes, que Él tiene propósitos para tu vida. Por eso es que la estás escuchando. Si estás pasando por algún momento difícil, como las hermanas expresaron en estos momentos, es porque tú necesitas que el Señor llegue a tu vida. Gloria al Señor. El Señor te dice, dame una oportunidad y tú verás. Gloria al Señor. Nosotras que estamos aquí en cabina, hemos pasado por lucha y hemos pasado por circunstancias y tropiezos. Porque estas que estamos aquí sentadas en esta cabina, no fuimos nunca santas. Tuvimos nuestras altas y nuestras bajas. Pero si estamos en este lugar es porque la misericordia del Señor ha sido tan buena y tan grande, que aunque el enemigo se ha levantado para hacer el estrago de nuestras vidas, podemos decir, evanescer. ¿Usted sabe por qué? Porque en el Señor todo es posible. Gloria al Señor. Porque el Señor vino a buscar aquello que se había perdido. El Señor vino a salvar, vino a buscar lo que se había perdido. Y nosotras éramos unas que estábamos perdidas en pecados, en delitos y en pecados. Y nos hemos caído y por la misericordia de Dios nos hemos levantado. Toda la gloria del Señor. Así que podemos decir con la ayuda del Señor que podemos. Si el Señor está en medio de nuestra barca, podemos. En una ocasión, gloria al Señor. En la barca donde se encontraban los discípulos porque iban cruzando al otro lado. Gloria al Señor. O sea, que iban a mitad de un camino. Gloria al Señor. Para llegar a ese otro lugar, a esa otra ribera. Gloria al Señor. En medio de ese camino se levantó una tempestad. Quizás en medio del camino donde tú te encuentras en esta hora. Sirviéndole al Señor ya con propósitos y planes. Se ha levantado la tormenta. A ellos les pasó y estaba el Señor en la barca. Ellos no estaban solos. El Señor estaba en esa barca. Y en la barca tuya. Gloria al Señor. Aleluya. Yo siento a Dios. En esa barca donde tú estás. Que el Señor tiene planes contigo para llevarte a la otra ribera. Porque tiene un plan contigo. La tempestad se ha levantado. Pero te dice el Señor en medio de esa barca. Yo soy el capitán. Aunque se levante la tormenta. ¿Qué pasó en ese momento? Se escandalizaban. Señor, despiértate porque perecemos. Y el Señor estaba allí. ¿Y por qué? Cuando el Señor está ahí. La mar se tiene que callar. Los vientos tienen que cesar. Así que tú puedes. Mientras tú tengas al Señor en tu barca. Tú puedes. Porque solo nada podemos hacer. Nosotros tenemos que estar conectados. Como dijo la hermana Jackie. Si nosotros no tenemos esa conexión con Dios. No vamos a poder. No vamos a perseverar. No vamos a lograr alcanzar lo prometido. No nos podemos desconectar del Señor. Él es la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos. Si nosotros no estamos en esa vid conectada. Los pámpanos se secan. Necesitamos del Señor. Aleluya. Y no te digo. Que en el mundo no vamos a tener aflicción. La palabra acaba de decirnoslo. Pero Él nos dice en su palabra. Que aunque vengan aflicciones. Confiemos. Que Él venció al mundo. Y si Él venció al mundo. Nosotros venceremos con Él. ¿Por qué? Porque lo tenemos en el corazón. No somos perfectos. Perfectos. No somos perfectos. Pero le damos el espacio a Él. Él sabe que somos tierra. Que somos polvo. Aleluya. Pero Él nos levanta. Gloria al Señor. Y nos da la fuerza. Para llegar al propósito. Y al plan establecido. Porque el enemigo no tiene parte. Ni tiene suerte. Gloria al Señor. Aleluya. Levántate que tú puedes. En el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Porque Él es fiel a sus promesas. Señor. Aleluya. Y si Él te prometió algo. Él lo va a cumplir. Aquellos discípulos llegaron a la otra ribera. Llegaron. Aunque el viento se levantó. Había planes en ese otro lugar. El Señor. No va a comenzar algo. Y lo va a dejar a mitad. Cuando Él empieza algo en nuestras vidas. Él le da las últimas pinceladas. Y lo hace perfecto. Porque lo que Dios hace. Lo hace perfecto. Lo que pasa. Que no nos podemos olvidar. Lo que Él nos acaba de decir. En el mundo. Tendremos aflicción. ¿Por qué? Porque el enemigo está en este mundo. El enemigo está en este mundo. Pero Él nos manda al Consolador. No somos de este mundo. Habitamos en el mundo. Pero no pertenecemos a este mundo. El dueño de este mundo es el enemigo. Pero el dueño de nosotros es Jehová de los ejércitos. Gloria al Señor. Y hasta que Dios no cumpla su propósito en nuestra vida. No va a pasar. Hasta que Dios diga. Gloria al Señor. Porque estamos en las manos del Señor. Confiemos. Él nos dice hoy. Confiad. Yo he vencido al mundo. Gloria al Señor. Aleluya. Porque Él es fiel. Él es poderoso. Para hacer lo posible. Gloria al Señor. Aleluya. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. El pueblo que Él escogió como heredad para sí. Eres bienaventurado. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice en el Salmo 32.7. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Y con cánticos de liberación me rodearás. Aleluya. El Señor sabe lo que tú estás pasando. Gloria al Señor. El Señor sabe que no ha sido fácil el camino. Gloria al Señor. Pero Él nos da las fuerzas para que lleguemos al plan y al propósito. Y si te has caído en el camino, si en el medio del camino algo ha sucedido, Él es nuestro alfarero. Gloria al Señor. Él es nuestro alfarero. Aleluya. Él sabe lo que tenemos es que venir humillados ante Él y reconocer en dónde hemos caído, en qué hemos fallado. Gloria al Señor. Porque el Señor, cuando nos ponemos en las manos de Él, Él vuelve a levantar ese barro y hacerlo nuevo. Hacerlo como Él quiere. Y Él le da la forma que Él quiere. Pero recuerda que lo que Él empezó en tu vida lo ha de culminar, lo ha de terminar. Gloria al Señor. Y no nos podemos olvidar tampoco que en los postreros días, en los postreros tiempos, dice su palabra, que el amor de muchos se enfriará por la maldad. Estamos viviendo en tiempos peligrosos donde la maldad sigue creciendo y esto no va a parar porque esto es bíblico. Esto es bíblico. Pero hay un pequeño remanente, gloria a Dios, que contra viento y contra marea está luchando con la ayuda del Señor para que cuando Él venga se pueda ir con Él. Porque los tiempos se van a seguir poniendo peor y peor. Yo te exhorto en este día que escuches esa voz y esa palabra que te dice, tú puedes. Tú puedes, tú puedes, en Cristo todo lo podemos, todo es posible para aquel que cree. No mire la circunstancia y la situación en la que te estés encontrando. Mira a Dios, mira que en esa barca está Dios, mira que en ese momento de tu vida está Dios, que Dios no te ha dejado ni te ha desamparado. Confía, el Señor te dice. Aleluya, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, aleluya. Querido amigo, hermano descarriado, tú puedes, aleluya. Querido amigo, Dios nos dio herramientas para que nosotros podamos, aleluya. Una de esas herramientas es el Espíritu Santo, gloria a Dios, aleluya. Como dice en Romano 8.26, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, aleluya. Gloria a Dios, la palabra indecible quiere decir imposible de poner en palabras, aleluya. O sea, que el Espíritu Santo de Dios sabe perfectamente cómo orar, aleluya. Cómo hablar con el Señor, gloria a Dios, aleluya. Porque el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros y Él nos conoce a nosotros, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y el Espíritu Santo de Dios es el Consolador, aleluya. Que el Señor Jesucristo envió, aleluya. Como dieron las hermanas, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y también como dicen Hechos 2.33, aleluya. Que eso fue cuando fue el día de Pentecostés, aleluya. Cuando vino el Espíritu Santo del Señor, gloria a Dios, aleluya. Y otra de las herramientas, aleluya. Que el Señor nos ha dado, aleluya. Para que nosotros podamos, aleluya. Es la palabra de Dios, aleluya. La Biblia, aleluya. Como dicen Salmos 119, versos 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera a mi camino, aleluya. La gloria a Dios, porque la palabra del Señor, aleluya. Es la columna vertebral, aleluya. Del cristiano, aleluya. Y para ti también, querido amigo, aleluya. Y descargado también, aleluya. Y querido amigo, aleluya. Con la palabra de Dios, aleluya. Ese es el guía, aleluya. Como nosotros tenemos que vivir, aleluya. En este mundo, aleluya. Con la ayuda del Espíritu Santo del Señor, aleluya. Y otra de las herramientas, aleluya. Que el Señor nos ha dado, aleluya. Estas son dos, aleluya. Es el ayuno y la oración. Gloria a Dios, aleluya. Y también nos habla ahí en Isaías 58.6. En Edra 8.23. Aún en Lucas 4.1-2. Habla, aleluya. Que el Señor Jesucristo ayunó, aleluya. Por 40 días, aleluya. Y el Señor Jesucristo se iba a solas a orar, aleluya. Y gracias al ayuno y la oración, aleluya. Y claro, obviamente, como Él es el Hijo de Dios. Pudo pasar todas esas pruebas, aleluya. Que el enemigo le trajo al desierto, aleluya. Cuando Él tuvo hambre, gloria a Dios, aleluya. Y así como el Señor Jesucristo venció, aleluya. Nosotros también somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Y dice también otra de las herramientas que el Señor nos dio. Es congregarnos, aleluya. Como dieron las hermanas, gloria a Dios, aleluya. En Hechos 10.25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Sino exhortándonos y tanto más. Cuanto veis que aquel día se acerca, aleluya. Porque muchas de las profecías, aleluya. Que el Señor dio en su palabra hace más de 2.000 años atrás, aleluya. Se están cumpliendo ahí punto por punto, aleluya. Y el Señor nos dice que nosotros podemos, aleluya. Que Él nos ha dado la herramienta, aleluya. Y no cualquier herramienta, aleluya. Herramientas poderosas en Él. Gloria a Dios, aleluya. Querido amigo, ven a Cristo, aleluya. El Señor te va a ayudar a vencer, aleluya. Amigo que está descarriado del Señor. El Señor te va a ayudar, aleluya. Fallaste, aleluya. Pues mira, el Señor dice en su palabra, siete veces cae el justo y Jehová lo levanta, aleluya. No importa el pecado que tú hayas cometido, el Señor te perdona. Y dice el Señor en su palabra que Él coge esos pecados y lo echa al fondo de marco. O sea, que Él se olvida de eso, que ya Él no se acuerda de eso, aleluya. Así que ven a Cristo, aleluya, que tú puedes. Y más ahora en los tiempos que estamos viviendo, que ya no hay amor. Porque cualquier cosa te mata. Nada más por tú tocar la bocina, por eso te pueden pegar un tiro. No hay amor. Para nada hay amor. No importa que sea grande, pequeño, chiquito, mediano. No hay amor. Están matando a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, a los adultos. A todos, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros somos hijos, aleluya, de Dios. Como dice en Romanos 8, del versículo 16 al 17. Nosotros también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, aleluya. O sea que Dios nos perdona nuestros pecados. Y arriba de que nos perdona nuestros pecados, aleluya, nos hace herederos del reino de los cielos, aleluya. O sea, ¿tú sabes lo que es eso? Que Dios nos entregue un cielo nuevo, una tierra nueva, que nosotros somos hijos de Dios, aleluya. Que el Señor viene a buscarnos para llevarnos a nosotros para el cielo, aleluya. Y con estas herramientas que el Señor nos ha dado, nosotros podemos, aleluya. Y es una herencia gratis, porque ya el Señor Jesucristo pagó el precio, aleluya, en la cruz. O sea que es gratis, nosotros podemos. Mira, lo que tenemos que hacer es aceptar al Señor como nuestro Salvador, aleluya. Seguir, ¿verdad? Como todo lo que dice el Señor en su palabra y con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, aleluya. Nosotros podemos, aleluya. Y ya casi por último, nosotros podemos reclamar la paz de Cristo en estos tiempos difíciles. Aleluya, gloria a Dios. Y como dice en Filipenses 4.13, todo lo podemos en Cristo, aleluya, que nos fortalece. Todo lo podemos, lo podemos en Él, aleluya. Lo podemos en el Señor, aleluya, gloria a Dios. Y dice el Romano 8.25, aleluya. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, aleluya. ¿Quién? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, aleluya? Si el Señor pelea por nosotros, si Dios está con nosotros, aleluya. Nosotros podemos, aleluya, podemos, aleluya. Gloria a Dios. Y por último, gloria a Dios, dice en Romano 8.37. Ante estas, ante en estas, todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, aleluya. Querido amigo, amigo que está descarriado, hermano en el Señor, nosotros podemos, tú puedes, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, y hasta aquí me ha ayudado el Señor, aleluya, nuestra hermana. El número en la cabina es 781-808-4080. 781-808-4081. Quiero decirle nuevamente, usted que ha pasado por algo difícil, o está pasando por algo bien, pero bien difícil, que usted lo ve, no hay solución. Gloria a Dios. La palabra del Señor nunca falla. Amén. Vive Jesús, aleluya, y quiero leerle, vive Jesús, aleluya, oh, gloria a Dios, esta palabra preciosa, vive el Señor. En Lucas 1, vive Jesús, aleluya, 37. Amén. Vive Jesús, gloria a Dios. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque nada hay imposible para Dios. En esta hora el Señor está aquí para usted, el Jesucristo está aquí para usted, el Espíritu Santo está aquí para usted. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús le presento al Señor en esta hora. Amigo que no escucha y hermano que no escucha, reciba fuerza de lo alto en el nombre de Jesús. La palabra del Señor también nos dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tarde. Él nunca se tarda. Él llega a tiempo. Él cuida de cada uno de nosotros. El que llora delante de su presencia, recuerde que esas lágrimas que lloran en la presencia del Señor no caen al suelo. El Señor las recoge. Gloria al Señor. Y aquel que se acerca, Él no lo echa afuera. Gloria al Señor. Aleluya. Si en esta tarde o en esta noche, gloria al Señor, estás pasando por un momento difícil como nuestra hermana Jackie y nuestra hermana Ari han mencionado. Gloria al Señor. Aleluya. Hay alternativa. Hay alternativa. Hay solución. Tú puedes. Con la ayuda del Señor nosotros podemos vencer todo obstáculo que se nos enfrenta en el camino porque no nos podemos espantar de las cosas que podamos ver y que el enemigo sea levantando cosas porque el Señor nos los advirtió en la palabra. Ya esto es algo que ya Dios había hablado que íbamos a enfrentarnos y más en estos tiempos en que nos ha tocado a nosotros vivir. Gloria al Señor. Pero tenemos que entender y tenemos que recordar y no olvidar que el Señor de la antigüedad es el mismo Dios de hoy. El Dios de ayer es el mismo de hoy y es el mismo de siempre. Gloria al Señor. Que las cosas que él hacía, que leímos en su palabra, también las hace para nuestros tiempos. Gloria al Señor. Que somos sus hijos adoptados. Que el Señor nos ha dado esa oportunidad de podernos acercar a él. Así que confía que tú puedes. Gloria al Señor. Aleluya. Y quiero recordarles y anunciarles que en julio 21, 22 y 23 tendremos nuestro 50 aniversario de la Iglesia de Dios Pentecostal. Nuestro pastor Francisco Caro. Gloria al Señor. Aleluya. Tendremos nuestro 50 aniversario en la 27 de la Crescent Avenue en Chelsea. Están todos invitados. Gloria al Señor. Si en esos días no tienes a dónde ir, pues te hacemos la invitación. Ahora vamos a hacer una oración. Gloria al Señor. Y saludamos a todos aquellos que en diferentes partes del mundo han hecho cita en esta hora. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te grandecemos una vez más y te damos gracias, Dios mío, por habernos permitido en esta hora poder hablar de tu palabra, Señor. Señor, te presentamos todos aquellos que escucharon tu palabra en esta noche y te pedimos por cada uno de ellos para que seas tú, Dios mío, dándole la fuerza y dejándole ver, Dios mío, por medio de tu palabra, que ellos pueden en el nombre de Jesús. Los encomendamos en tus manos, Señor amado, para que tú sigas haciendo el trabajo completo en ellos, Dios mío. Gracias una vez más, Señor, por esta oportunidad. Bendice a mis hermanas que estuvieron aquí con nosotros, Señor amado, y todo lo hacemos para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, te damos una vez más, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. De verdad. Oh, Dios mío. Está subido los micrófonos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. En esta hora también queremos presentar en oración a nuestra hermana Ana López por liberación y sanidad. En esta hora la ponemos en las manos del Señor. Vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre de bondad y misericordia en estos momentos, Dios mío, venimos ante tu presencia una vez más, Señor, una vez más, dándote a ti toda gloria y honra, Señor, para presentarte a mi hermana Ana López, Dios mío, enviando tu palabra poderosa donde ella se encuentra, Señor. Tú conoces, Dios mío, la necesidad por la que Ana está pasando, Dios mío, Señor, tú eres el Dios que llegas a tiempo, Dios mío, enviamos tu palabra poderosa a restaurarla, Señor. Tócala en esta hora, Dios mío, pon tu mano de poderosa, Señor, que ella sienta el impacto de tu Espíritu Santo, Dios mío, en estos momentos, Dios mío, reprendemos todo espíritu de enfermedad que azota su cuerpo. Echamos fuera, Señor, todo aquello que la está estorbando, que la está molestando. Te pedimos, Señor, liberación. Te pedimos, Señor, que tú restaures, que tú la levantes, que tú tomes el control de ella, Dios mío. Dios mío, clamamos a ti porque tú eres el Dios, Dios del cielo que llegas a tiempo, Dios mío. Me uno en oración con mis hermanos, Dios mío, en esta hora para clamarte por Ana, Dios mío, y pedirte que tú envíes tus ángeles ministradores ahora, Señor, que acampen alrededor de ella en este momento y que tu Espíritu Santo mora allí, Dios mío. Que ella sienta el poder de tu Espíritu Santo, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, la declaramos libre, libre, libre por tu palabra, Dios mío. Libre, Señor, porque tú llegas a tiempo, Dios mío, a restaurar todas las cosas. En el nombre de Jesús de Nazaret, donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, ahí tú estás, y estamos clamando por lo mismo, Dios mío, Señor. En el nombre de Jesús, la ligamos a ti, la ponemos en la mano tuya, confiando, Señor, en tu palabra, creyéndote a ti, Dios mío, que tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Que tú no has dejado, que tú no te has parado para hacer milagro. Proeza, Dios mío, en el nombre de Jesús, la ponemos en tus manos, confiando y creyendo que está hecho por el poder de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo, amado Jesús, a quien damos toda la gloria y la honra. Amén y amén. En esta hora, pues, nos despedimos y le damos la gloria al Señor, le amamos en el amor de Cristo, y nos vemos. Será hasta la próxima. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga.